Si te pica el arraclán ya no comerás más pan. Pero yo hago poco caso de lo que hice aquel refrán. Porque soy admirador de los remedios caseros de aquellos que nos hablaba bien don Pedro Arnar Cabero. Cuando las amas de casa tenían tan buen gobierno jamás nunca le faltaba ni la salvia ni el espliego. Hierbas de cura lo todo, camerlias y mesmasangre. Y si había una infección de cualquier clase que fuera en vez de poner tiritas se ponían sanguijuelas. Y si hace algún rasguño o se corta con la dalla en vez de dar rendiciones le ponían talarañas. Si te pica la tarantula o te pica el escorpión para curarlo de camino buscaban un tañedor. Y allí venga a bailar jotas la gente por tu alrededor. Y si había algún jotero tirar valiente canción. Pero hoy te llega un médico a visitar a un enfermo y te le pone un yerrer llénico de numeretes bien preter de bajo el brazo que le dicen el barómetro. Y mira tú si es inocencia de la gente que ahora cura que le parece que con eso ya saben la calentura. Pues si yo tuviera la suerte de picarme un escorpión que me curen los músicos bailando un buen pericón. Mejor que entre cien médicos y todo va a ser endición. Porque aquello es natural. Curar a la buena y Dios. Que lo que hacen los médicos es todo su prestición. Curar a la buena y Dios. El que aprende a molinero. Y se pasa mucho rato cosiendo tales garrotas. Dicen que para bailar tienes tan poco salero que pareces a la burra de Joaquín el Hornero. ¡Gracias! ¡Gracias!